Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Para este nuevo video voy a poner Voy a hablarles un poco, hacerles una reseña de una base que me está encantando muchísimo Y que ya la tengo hace un tiempo atrás Quiero hablarles de esta base porque me parece muy buena Esta base no está aquí en Colombia Pero si ustedes tienen como conseguirla, es super buena Yo de igual forma les voy a dejar por aquí el nombre de la página de Instagram Que me la envió, lastimosamente esta página hace envíos Creo que solo a Colombia y tienen una tienda en México, si no estoy mal Porque estos productos son mexicanos, aquí tengo como mi neceser Y voy a sacar lo que es la base Como pueden ver no tengo nada de producto porque les voy a mostrar en cámara Cómo es que trabaja esta base Y está de esta manera Es la Longwear Foundation de Bisou Ok, yo aquí también tengo como apuntado Todos los beneficios de esta base Dice Viene en 7 tonos Este es el tono más oscuro que tiene esta base Y es exactamente mi tono Así que no sé Cómo harán otras personas Pero Viene 7 tonos Este es el número 7 en el tono expreso Dice que tiene un acabado cremoso Dice que hidrata y nutre Dice que tiene una textura no muy líquida Dice que tiene una cobertura casi media O sea que no llega a ser completamente media Vamos a ver Tiene un acabado natural Ni mate ni brilloso Ok, como yo les dije Ustedes pueden ver que yo ya he usado Esta base Y perdón si me voy mirando hacia allá Y es que estoy Como viendo la pantalla para que enfoque muy bien Yo ya la he usado Ya está por terminarse No sé si ustedes pueden notar Ahí que se ve Pero bueno Esta base Me gusta Yo por lo general Aplico De hidratante Aplico lo que es aceite de coco Que lo tengo por aquí Aplico este Este es de la marca Atos Y dice que tiene vitamina E Hidrata, tonifica Suaviza y desmaquilla tu piel Yo uso este aceite Yo ya lo apliqué Y mientras grabo esta parte del video Voy a esperar que el aceite se seque O penetre en la piel muy bien Para poder aplicar la base Ahora Las otras veces Intenté aplicarlos Tanto con aceite Como sin aceite Y sin aceite He notado Que la base Queda totalmente ¿Cómo puedo decirlo? Que queda totalmente Mate Que queda con una textura Polvosa Que no tengo necesidad De aplicar más polvo encima Para poder sellarla Sino que Así por la base Sola Dura todo el día Y es algo que me ha gustado mucho Por lo general Yo casi no aplico aceite Es simplemente Cuando siento esta zona de aquí Muy Muy seca Que es esta parte de aquí Y esta parte de aquí Y alrededor de Como de la nariz Y es ahí donde aplico el aceite Intenté aplicándolo Tanto con esponja Que no sé que la hice Ok Intenté aplicarlo Tanto con Esponja Y con brocha Que ahorita De igual forma Les voy a hacer La demostración De las dos maneras En un lado La voy a aplicar Con brocha Y en otro La voy a aplicar Con esponja Para que ustedes Puedan ver Cómo Trabaja Con cada una De estas La duración Yo siento Aquí no hablaba De la duración Tiene una cobertura No No hablaba de la duración Pero a mí perfectamente Cuando no uso aceites O cuando dejo Que los aceites Que yo me aplique Dejan Los dejo Que penetren Muy bien Y que se absorban Bien en la piel Siento que me dura Todo el día Cuando lo aplico Así como que No dejo que los aceites Penetren O que se absorban En mi piel Como que no dura Tanto Es más fácil De que se vaya Chorreando la base Pero de resto Si es Dura Todo el día Y les vuelvo Y les digo Sin aceite No hay necesidad Como Como de De aplicar polvos Encima Ni siquiera Polvos Translucidos Cuando no uso Aceites Simplemente Lo que hago Es hacer contornos Blush Iluminador Y listo Quedó como Nueva Como si tuviera Me hubiera echado Polvos Incluso Para matificar La piel Pero no Lo hace solamente La base He visto muchas reseñas De que dicen Que esta base No sirve Para piel grasa Yo tengo la piel grasa Y me ha funcionado Muy bien Porque uso aceites Por lo mismo En la zona De esta parte Mi piel es mixta A grasa Y en esta parte Tengo partes En mi rostro Que son muy secos Como por lo menos La zona de la frente Esta zona de por acá Y al lado De los labios Y la nariz Así que lo que voy a hacer Es tomar La misma cantidad Yo tomo Un solo pom Como pueden ver Y esto me alcanza Para todo El rostro Entonces Voy a aplicarlo Primero En este lado Y lo que voy a hacer Es usar La esponjita Y lo que voy a hacer Listo, así es como queda mi rostro en este lado de acá, en el lado derecho ya tengo lo que es la base aplicada y en el lado izquierdo no, como pueden ver, yo siento que la cobertura es media, manejándola pudiera ser cobertura completa, me tapa muy muy bien las marquitas, pueden ver las marcas de acá, las ojeras las tapa también bien en lo que puede tapar una base de cobertura media, sí y es algo que se puede manejar en ciertas zonas si queremos más cobertura, podemos aplicar más base, yo siento que con este poquito de base ya siento que mi cara está bien, está presentable, me gusta, así que vamos a empezar, no sé por ver que me pico, todavía está un poco húmeda pero apenas la apliqué así que vamos a darle tiempo para que pueda... así... voy a aplicar el otro lado de igual forma con una esponja como ya lo había dicho y vando a la cara, atrás de abajo abajo, yo quiero grabar la broca paz y si lo Listo, así es como queda mi rostro después de aplicar los dos. El lado derecho está aplicado con brocha y el lado izquierdo está aplicado con esponja, que eso es exactamente lo mismo que una Beauty Blender, pero súper económica. Y lo apliqué de igual forma a toquecitos. Y la diferencia es... Yo siento que es mínima, en este lado queda como mucho más natural. Siento que hay que aplicar un poco más de producto en esta zona, que es donde tengo las manchas. Siento que hay que aplicar otro poco más de producto. Les quiero decir, me estoy viendo en la pantalla y veo mi rostro blanco. Quiero decirles que esta base es exactamente mi tono de piel. Porque se ve blanco por el aro de luz que está enfocando simplemente a mi rostro. Así que no se preocupen si es mi tono de piel, sino que se ve de ese tono o de ese color por las luces. Listo. Bueno, en cuanto al secado, este lado le falta un poco. La frente ya está totalmente seca. A este lado le falta simplemente un poco. Y al lado de acá sí siento que se absorbe más rápido con una esponja. Este lado de acá sí ya está totalmente seca. Ok, chicas. Así fue como me quedó el maquillaje completo. Hice algo muy, muy sencillo. No selle la base. Siento que ya está muy, muy bien sellada. Pueden verlo. Por ella misma esta base se absorbió muy bien y quedó muy bien. En cuanto al cambio de color, sí oxida un poco. Sí oxida un poco. Yo al principio pensé que me iba a quedar muy clara. Pero la verdad que no. O sea, ahí pueden ver. Se muestra muy, muy bien con la piel. Y pensé que me iba a quedar muy clara porque la, la, me la enviaron. No, la pedí. Perdón, la pedí. Y yo, bueno, ¿será que me va a quedar bien? ¿Será que no? Pero al final sí, espeguí el color correcto. Para no, nunca haber probado una base de esas. Mi recomendación. A mí no funcionó. No todos los cuerpos somos iguales. No todas las pieles somos iguales. Pero si tú quieres y tienes la posibilidad de probar esta base de maquillaje, por favor, pruébala. Es muy buena. Me gustó muchísimo. Es, es tan suave que la podemos aplicar hasta con los dedos y queda perfecta. Es muy fácil de amenijar. No se seca. Se seca rápido, pero se deja trabajar muy bien. Da tiempo a que se pueda trabajar. Absorbe perfectamente. Lo único que sí es que sube un poquito el tono cuando se oxida. Sí se oxida un poquito. No sé si tengan más colores. Creo que viene hasta la 7 y esta es la número 7. Así que ya saben, si quieren conseguir esta base, ya vayan a la paginita de Instagram que les voy a dejar en la cajita de descripción. Ahí les voy a dejar el link de donde yo la conseguí. Es la única parte aquí en Colombia donde he visto este tipo de maquillaje. A mí me funcionó. Recuerden que todos los cuerpos somos iguales. Y algo que me funcione a mí no necesariamente tiene que funcionar a ti y viceversa. Así que espero les haya gustado este video. Comenten en la parte de abajo de qué productos quieren que les haga como review o reseña. Igual ya mandé a pedir de esta misma página, mandé a pedir otras cositas que estoy esperando que me lleguen. Porque hice fue un pedido. Ya eran cosas que ellos no tenían físicamente ahí. Sino que ellos están haciendo los encargos para poder traerlos hacia acá desde México. Así que ya creo que a finales de enero ya van a estar aquí en mi casa. Y les voy a poder hacer primeras impresiones o algo por el estilo. Así que espero les haya gustado este video. ¿Me está sonando el pelo? Ok, los veo en mis redes sociales. Ahí también comento toda esta clase de cosas sobre cosas nuevas que pruebo, si los recomiendo, si no. Así que tengo Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. Que por aquí van a estar apareciendo y de igual forma en la cajita de información también te dejo todos los links. Para que lleguen sin ningún problema. Y dale me gusta, si te gustó. A mí me gustó mucho hacer este tipo de videos. Y quiero seguirlos haciendo más seguido. Ojalá pueda tener el tiempo de hacerlo más seguido. Y poder grabar más seguido. Más seguido. Más seguido.